Salimos por las noches con Tomy G Ella es así cala antes de salir No quiere nada, sale con su amiga de gala Ella es una trapstar, adicta a los carros La joya, las prendas, nada le alcanza Siempre dejo seo escuchando asas Ella es una trapstar, adicta a los carros La joya, las prendas, nada le alcanza Siempre dejo seo escuchando asas Ella está trending, conmigo welkin Siempre me llaman porque nunca le doy ending Y con sus besties, le dan al twerking Sé que me quiere porque yo la dejé breaking Sale con su grupo, van vestida de mosquino, monclero Cochino por el kush que vino y es caro Se preparan y dicen hoy salimos a romper con un vino en el carro No le hablen de amor, si de party, botella y alcohol Se viste fino cuando entra la Dior Flow 2000, flow superior La baby es calle, le gusta ser fina Piquete caro, peca de diva Ropa designer, hecha medida Solo está esperando que toda la noche siga Ella es una trapstar, adicta a los carros La joya, las prendas, nada le alcanza Siempre dejo seo escuchando asas Ella es una trapstar, adicta a los carros La joya, las prendas, nada le alcanza Siempre dejo seo escuchando asas Ella es una trapstar, par de relaciones no le alcanzan Cambia como el peso en la balanza Ma, igual me gusta como danza Un olor a dolce que nunca me cansa Todo eso Gucci, no es como mi abrigo Su tonito cursi para jugar conmigo Quiere vida exclusiva, yo voy escondido Ella más novela, yo fui el de Tarantino Y bebé, dime qué es lo que hacemos Es una diablo, se suelta si prendemos Adicta a mirar mi joya mientras lo hacemos Lo rico que la pasamos, los dos lo sabemos Como Dua Lipa, ella se viste cara Bolso pulper y su piqueta es Sara Ella es así cala, va a perder fresa Una nena mala, ella es una trapstar Adicta a los carros, la joya, las prendas, nada le alcanza Siempre dejo seo escuchando asas Ella es una trapstar Adicta a los carros, la joya, las prendas, nada le alcanza Siempre dejo seo escuchando asas Ella es una trapstar Worldpro LVDM Disputan del álbum Southworld Yo 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 Yo